El Eliazar Rivera, el chelelo de los teclados, con el orgullo de Veracruz, Veracruz. Toda la noche ven así, vamos a bailar a un lugar, toda la noche ven así, yo llevo para gozar. Toda la noche ven así, vamos a bailar a un lugar, toda la noche ven así, yo llevo para gozar. Toda la noche ven así, vamos a bailar a un lugar, toda la noche ven así, yo llevo para gozar. Toda la noche ven así, vamos a bailar a un lugar, toda la noche ven así, yo llevo para gozar. Toda la noche ven así, vamos a bailar a un lugar, toda la noche ven así, yo llevo para gozar. Toda la noche ven así, yo llevo para gozar. Con el sabor del que nos echábamos, mi señor. Toda la noche ven así, yo llevo para gozar a un lugar, toda la noche ven así, yo llevo para gozar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!